Las comunidades de regantes de Huelva reunidas en Huelva Riega han abordado con el Gobierno Central y esperan hacerlo próximamente con la Junta de Andalucía las posibles soluciones del desbloqueo para la presa de Alcolea. Para ello, integrantes de Huelva Riega han mantenido recientemente un encuentro con el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, del que valoran que entendió la importancia de desbloquear Alcolea y planteó algunas opciones a estudiar. Así lo ha indicado en una nota la asociación que espera reunirse con el consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural Ramón Fernández Pachico para abordar este mismo asunto. Para los regantes de la provincia es una nueva ocasión para desbloquear este tema tan necesario para Huelva, señala Huelva Riega. Los regantes han explicado que esta infraestructura sumaría 246 hectómetros cúbicos al sistema de explotación de Huelva, que ganaría junto con el resto de obras pendientes, la presa de Coronada y la presa de Pedro Arco, un total de 700 hectómetros cúbicos más de agua embalsada para todos los usos humano, agrícola e industrial turístico en la provincia de Huelva. Gracias. 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 Gracias.